Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como se nos descubrió Ferrari, felicita con este video a Miguel Molina por su incontestable y sufrida victoria en la reciente versión 2024 de las 24 horas de Le Mansi. Y bueno, como sabemos, la marca automotriz de Maranello buscará para la versión del año siguiente, o sea en 2025, repetir el título por tercer año consecutivo y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, por si nadie lo sabía, Scudry Ferrari ganó las 24 horas de Le Mansi, lo hicieron gracias a un equipazo en el que un español tuvo bastante que decir, se habla aquí de Miguel Molina, que junto a los también pilotos Antonio Focco de Italia y Niklas Nielsen de Dinamarca, hicieron que el Ferrari 499P del dorsal número 50 escalara a lo alto del podio en esta mítica competencia resistencia. Y bueno, a los tres va dedicado este video que está junto a este artículo noticioso y bueno, mediante un video, Ferrari felicita al piloto español por la victoria, por el triunfo logrado en la categoría reina de la resistencia. Sí, bueno, es increíble lo que puedes conseguir en un día, 24 horas llenas de altibajos, lo áspero y lo suave ponen a prueba nuestra resiliencia y resistencia, cada vuelta presenta nuevos obstáculos. El año pasado logramos lo que muchos decían que era imposible, la victoria final, el pináculo, pero cuando ese día se acabó, solo había una cosa que podíamos hacer, trabajar aún más duro y hacerlo todo nuevo, porque las carreras están en nuestro ADN, así que brindemos por otro día y gloria y un legado que siempre viene hacia el mañana. Gracias equipo. Bueno, estas lágrimas del mismísimo Molina al conseguir esta victoria, este triunfo demuestran el esfuerzo que existió detrás para llegar a aquel momento. Entonces, bueno, ya que la competencia para los tres pilotos no fue un paseo triunfal como tal, porque tuvieron que hacer frente a diversos infortunios y bueno, ante la superioridad en pista era evidente, aunque la superioridad en pista era evidente, la lluvia hizo acto de presencia y algún problemilla con la puerta del hipercoche, llegó a temer por el triunfo del automóvil número 50 y bueno, ups, ¿dónde? Acá. Cabe recordar que Scudria Ferrari consiguió también el tercer escalón del podio de la categoría LM Hypercar, gracias a los italianos Alessandro Perguini y a Antonio Giovinazzi, así como también al británico James Calado y bueno, solo el equipo liderado con la marca automotriz multinacional japonesa, o sea, capitaneado por el japonés Kamui Kobayashi, el argentino Pechito López y el neerlandés Tevris impidió un posible triplete y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!